¿O está cayendo aquí? Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Su gloria tocaré Se está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Se está cayendo Se está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Algo está cayendo Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Se está cayendo Se está cayendo Se está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Levantando al caído Su gloria sobre mí Heridas levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Aquí, mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede admirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Aquí, aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede admirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Sé que estás aquí, aquí Sé que estás aquí, aquí Sé que estás aquí Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Espíritu, ven Y lléname, Señor Con tu preciosa unción Ven, Espíritu, ven Lléname, Señor Con tu preciosa unción Con tu preciosa unción Tención Y lléname, Señor Con tu preciosa unción Ven, Señor Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa alucción. Oh, purifícame, y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Oh, purifícame, y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero, así, Dios, purifícame. Oh, purifícame, y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Oh, purifícame, y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, ya no quiero ser. Encuentrán, renuévame, Señor, Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita amar porque todo lo que hay Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita amar porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Señor llévame a tus atrios Y al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pasaré la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Señor llévame a tus atrios Y al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pasaré la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo Santísimo Tócame Tócame Por la sangre del Cordero Pasaré la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Tengo hambre y sed de justicia Tengo hambre y sed de justicia Tengo hambre y Instagram Tengo hambre y sed de justicia Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, eme aquí, tócame, tócame, límpiame, eme aquí, tócame Señor, tócame, límpiame, eme aquí, tócame, límpiame, eme aquí. De tal manera me amó, que su vida no me escatimó, hasta el final él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar, por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré y con mi Jesús caminaré. Porque él me amó y por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré y con mi Jesús caminaré. Porque él murió por mí, yo le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no me escatimó. Hasta el final él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar, pero toda mi alma quiero dar y por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré y con mi Jesús caminaré. Porque él murió por mí, porque él murió por mí. Y por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré y con mi Jesús caminaré. Seguiré porque él me amó a mí, yo le seguiré. Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada alcé Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Y lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué No Supe que me amabas Aunque huí Aunque huí Y lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y estoy aquí Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves en el pueblo Trayendo sanidad Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Siento tu caminar Siento tu caminar Te mueves en el pueblo Trayendo sanidad Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré Y sé que transformado yo seré Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré Y sé que transformado yo seré Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves en el pueblo Trayendo sanidad Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves en el pueblo Trayendo sanidad Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré Y sé que transformado yo seré Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré Y sé que transformado yo seré Música Música Cuando lloras Por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto espera Puedes tener Paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí Y me ayuda a seguir en paz En medio de la tormenta Puedes tener Paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz Paz en medio de la tormenta Cuando lloras Por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas Y tratas de olvidar las lágrimas Puedes tener Paz en la tormenta 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 En paz, en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta Si puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta En paz, en medio de la tormenta Oh, 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 yeah En paz, en medio de la tormenta ¿Dónde estaría de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Abría un vacío en mi corazón Fagaría sin rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Abría un vacío en mi corazón Abría un vacío en mi corazón Abría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en el desierto Sería como un siervo que brama por agua en el desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Abría un vacío en mi corazón Abría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en el desierto Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en el desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un siervo que brama por tu amor Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme de heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? Y he hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para mí Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Húrreos en mi Y cumple dices Será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un rompón y todo Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Sabe a ti Sabe a ti Sediento de ti Un desierto cruzado En fuerzas he quedado Y vengo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Y vengo a ti Cansado del camino Y aunque la lucha he ganado Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Y aunque la lucha he ganado Sabe a ti En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sube el que ve En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sube el que ve Cansado del camino Sediento de ti En el desierto he cruzado En fuerzas he quedado Vengo a ti Llego a un soldado Y a veces sufrí Y aunque en la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Y sufrirte a ver En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sufrirte a ver En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Y sufrirte a ver No, 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 no Sufrirte a ver Sufrirte a ver No, 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 no No, 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 no Nada, 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 nada. Es tu lugar que me en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón Sabiendo de ti Y sumergiré En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sabiendo de ti Y sumergiré Súmergiré Amén. 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 Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Su gloria tocaré Se está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Se está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Se está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Se está cayendo 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 Su gloria sobre mí Oh, sí Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Se está cayendo Su gloria está aquí Aunque mis ojos No te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro seño Tu rostro seño Sé que estás aquí Aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Mi corazón Puede admirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos No te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro seño Sé que estás aquí 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 Mi corazón Mi corazón Puede sentir Tu presencia Tú estás aquí 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 Mi corazón puede admirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Seguir Tú estás aquí, tú estás aquí 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 ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Abriría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Abriría un vacío en mi corazón Abriría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? Alcanzado ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Perdonado? Abrir un vacío En mi corazón Vagaría sin rumbo Y sin dirección Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un ciervo Que brama por agua En el desierto Si no fuera Por tu gracia Y por Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un ciervo Que brama por agua En el desierto Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Que se muere en el suelo Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz, en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto esperas Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz, en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta Si puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta En paz, en medio de la tormenta Oh, 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 yeah En paz, en medio de la tormenta 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 Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios, yo creo que es mío, que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Espero Jesús mío en tu suma bondad poder recibirte con fe y caridad. Poder recibirte con fe y caridad. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Jesús, rey del cielo, está en el altar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Entre sus ovejas está el buen pastor. En vela continua lo tiene el amor. En vela continua lo tiene el amor. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, 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 bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. 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 Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar Te mueves en el pueblo Trayendo sanidad Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves en el pueblo Trayendo sanidad Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Recibiré Y sé que transformado Yo seré Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Recibiré Y sé que transformado Yo seré Con mi fe Yo seré Y sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves en el pueblo Reciendo sanidad Yo sé que estás aquí Aleluya Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves en el pueblo Trayendo sanidad Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Recibiré Y sé que transformado Yo seré Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Mi milagro Recibiré Y sé que transformado Yo seré 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 Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu amor Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro señor Sé que estás aquí Sé que estás aquí Sé que estás aquí Mi corazón Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón puede admirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor Sé que estás aquí, aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede admirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Tú estás aquí, tú estás aquí